Más de 60 empresas se reunieron en el encuentro empresarial del Callao, que se llevó a cabo en el Real Felipe, en donde la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao dio a conocer que la región tiene una bolsa de trabajo con más de 100 personas inscritas en busca de una oportunidad laboral. El gobernador del Callao, Dante Mandriotti, expresó que uno de los principales problemas es la falta de trabajo. En la región conocemos que el problema del Callao es trabajo. Mucha gente es ocupada que tenemos que poner vida para el trabajo. Estamos recurriendo a las empresas chalacas para que perturben sus puertas y tengan la oportunidad de tener chalacos trabajando en entidades chalacas. Pero igualmente sabemos que hay que capacitarlos. Para que sean buenos trabajadores de Callao, necesita tener buenos trabajadores y los vamos a capacitar a través de institutos tecnológicos. El objetivo de este encuentro empresarial es evitar la tercerización e informar a las empresas que en el Callao hay potencial en busca de una oportunidad y también que la región necesita profesionales. Actualmente la región Callao necesita cinco ingenieros pesqueros, un ingeniero ambiental y un abogado. En la bolsa no tenemos registrado ninguno de sus perfiles. Está sucediendo que sí necesitamos profesionales, pero estamos buscando. Necesitamos levantar y fomentar más, reforzar más ese tema de la capacitación laboral, la certificación laboral, con la finalidad de mejorar esos perfiles que exigen las empresas. Los interesados en inscribirse a la bolsa de trabajo del Callao pueden hacerlo en la Dirección Regional de Promoción y Empleo, donde también brindarán capacitaciones para mejorar y ofrecer mayores opciones de conseguir un empleo a personas de bajos recursos.